Y continuamos con los líderes del tapizado de interiores y embellecimientos Carbichón, tapicerías, ubicados en la avenida Cruz Azul, 2342, esquina Reyes Católicos e isla Barloventos, en la colonia Jardines de la Cruz, en Guadalajara, Jalisco en mi Guadalajara, zona Mercado de Abastos y que queremos felicitarte por este gran trabajo, por esto tan bonito que tú sabes hacer que es embellecer los carros, los interiores, darles ese toque y eres un transformista, si alguien trae una idea, se la hace realidad Si, con todo gusto, estamos a sus órdenes, con el horario que es de 9.30 a 7.30 horario corrido, de preferencia pues que me llamen para poderlos atender personalmente Eso es, atención personalizada, obviamente los muchachos acá atrás un batallón, Martín, Fernando, Gerardo, Jair, pero que creen que acaba de pasar muchachas Luis, que se nos terminó el programa Qué triste Se nos terminó el programa Qué triste, qué triste, Fátima, se nos terminó el programa Qué triste Qué triste, qué triste, pero tú no seas triste porque nos vas a ver próximos sábados 5 de la tarde por Canal 4 Tú, tú, tu Canal Televisa Domingo, Represión, Hacia la Mañana, Televisa, Maldición, Canal 8 Y nos vamos a descargar millón, tapicerías Tienes más Tienes más